Pero cuando son amenazas y van en contra de tu integridad física, esto ya tiene otro color, otro matiz. A ella la han llegado a considerar como la reina de las redes sociales y la alegría. Carolina Sandoval inyecta felicidad y entretenimiento a todos sus seguidores, en el desayuno, en la comida y en la cena. Su madre, Amala Guzmán, también hace este tipo de contenido. Y a pesar de que siempre las vemos perfectas, muy alegres y compartiendo contenido para todos nosotros, esto también tiene sus percances. Desde su corazón, esta venezolana compartió, a través de una de sus publicaciones en sus cuentas oficiales, el difícil y muy triste momento que vivieron, tanto ella como su mamá, a través de un video que publicaron en YouTube. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Era un día bastante normal. La mamá de Carolina Sandoval y ella subieron un video a su canal de YouTube. Ellas estaban disfrutando en hacer este contenido, cuando de repente un usuario les escribió una advertencia muy delicada. Afortunadamente, la señora Amalia no estaba leyendo los comentarios, pero Carolina sí lo notó. Ella resaltó que este tipo de hechos siempre deben de ser reportados a las autoridades, independientemente de la inseguridad que uno sienta. Con sus propias palabras, Carolina comentó que durante este video, recibieron una advertencia de un usuario o algo más que esto. A ella le incomodó muchísimo leerlo. A través de redes sociales hemos visto como miles y miles de personas simplemente escriben lo que sienten. Ellos no lo piensan. Carolina Sandoval platicó que inmediatamente las autoridades empezaron a hacer su trabajo. El manager digital hizo el reporte que por supuesto se le está haciendo el rastreo a través de las diferentes plataformas. Debido a lo que decía este comentario, Carolina le insistió a los influencers, youtubers y personas en general que como ella trabajan en redes sociales a tener mucho cuidado y no informar en qué lugar están precisamente en tiempo real. Pues esto puede conllevar a vivir situaciones muy delicadas. Carolina siempre ha estado dispuesta en compartir mucho más allá. Y en ocasiones lo hace, pero esta vez quiso resaltar que lo importante es compartir este tipo de contenido con tiempos diferidos. Que no digas estoy en tal lugar y que realmente estés en ese momento. Lo puedes publicar 5 minutos después, pero ya que te haya sido. Esto puede dar pie a que tus seguidores o personas que simplemente no te quieren hacer algún bien, sepan en dónde te encuentras y en ese momento hacerte lamentablemente algo malo. Porque una c*** es una crítica, un comentario de los que yo llamo lombrices digitales, un género normal y corriente. Encima de todo esto, Carolina también expresó la necesidad de denunciar todo acto que no cumpla con la ley, advertencia o comportamiento que vaya en contra de la dignidad de una persona. Esto a pesar de la inquietud de las represalias que uno pueda llegar a tener. La también influencer quiso agregar que no debemos de olvidar que cuando algo nos afecta o que algo nos dicen iba en contra de nuestra integridad, por el simple hecho de realizar algo que nos gusta como hacer videos para el internet, o que te estén criticando solamente por ser como tú eres, esto no puede evitar que tú hagas algo al respecto. Uno nunca sabe quién lo quiere, quién no lo quiere, cuídense, protéjanse, no pongan el location de donde están en tiempo real. El hecho de que existan miles y miles de personas que se hagan perfiles diferentes para criticar, señalar y advertir a las personalidades públicas, no significa que lo tenemos que hacer algo normal, basta de decir, pues todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Como lo ha indicado Carolina Sandoval, todas las críticas y advertencias cibernéticas las tenemos que denunciar. Y no podemos ser cómplices diciendo, ay, tú también dices esto, a mí tampoco me parece que ella haga esto, te voy a apoyar. ¿Quién sabe qué pueda pasar en un futuro? Por esta razón tenemos que estar alerta siempre. Háganle promoción a los lugares como yo, pero de pronto después que se vayan, al ratito, porque este mundo está loco. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, no te puedes perder este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.